La nueva herramienta de moda que es el ChatGPT, que se supone que es la próxima tecnología que va a repasar a Google como buscador. Es una tecnología de inteligencia artificial que está diseñada para buscar basado en información de Internet. Tiene algunas limitantes, todo lo puede buscar hasta 2021, pero vamos a probarlo así sin más. Al entrar advierte que puede generar información incorrecta o contenido ofensivo, pero vamos a preguntarle por qué ocurrió el Culiacanazo. El Culiacanazo fue un suceso ocurrido el 17 de octubre de 2019 en la ciudad de Culiacán, México. Fue una operación militar llevada a cabo por las autoridades mexicanas para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del fallecido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Bueno, aquí tiene un dato incorrecto porque no ha muerto El Chapo Guzmán durante la operación. Son miembros del cártel de Sinaloa, del cual Ovidios miembros enfrentaron las autoridades y lograron liberar Ovidio. La situación degeneró en un enfrentamiento armado que dejó un alto número de muertos y heridos y provocó un gran caos en la ciudad. Debido a la violencia y la queda de víctimas, las autoridades decidieron retirarse y liberar Ovidio en lugar de continuar con la captura. Bueno, tiene ahí algunos errores de sintaxis, pero para ser inteligencia artificial y para ser un robot está bastante bien. También tiene datos erróneos, porque vamos a calificar que no es true. Vamos a preguntarle otra cosa. ¿Cuál es el propósito de la vida? Vamos a preguntarle. ¿Eres alguien consciente? Como un modelo de lenguaje entrenado por un equipo de desarrolladores de OpenAI, no tengo conciencia de mi existencia, ni la capacidad de sentir o tener una percepción de mi entorno. Mi función es la de procesar y generar texto en respuesta a preguntas o comando dando datos. Vamos a preguntarle quién soy yo. ¿Quién es Alberto Escorcia? Soy un hombre común, me alegra que también aquí no encuentren información acerca de mí. Vamos a ver quién es AMLO. Andrés Manuel López Obrador, conocido como, bueno, como podrán ver, está buscando, a veces redacta como si lo redactara alguien de derechas, ¿no? La verdad, no es la primera búsqueda que hago aquí. Pero para la sintaxis, los pequeños errores que tiene, está bastante bien. Yo sí le veo potencial que va a reemplazar a muchos generadores de contenido. Redacta mejor que muchos periodistas. Es abrumador la forma como construye las ideas. Aunque es fácil de predecir cómo va a responder. Es como una especie de copy-paste estructurado, pero es similar a como muchos medios de comunicación crean sus contenidos. Entonces, si parece desafiante, vamos a crear un ciclo de programación en BASIC. Donde una variable se multiplique a sí misma. Y hoy soy programador. ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Dios mío! Esto es impresionante. Esto es más allá de un robot. Fue capaz de identificar el programa BASIC y de escribir el código. Dios mío, esto sí... Se los dejo aquí la dirección para que lo visiten. chat.openai.com Diagonal chat. Es impresionante este robot. Me quedé sin palabras. No, 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 no.